¿No tienen la sensación de que en estas elecciones europeas se habla más de asuntos internos que lo que se refiere a la agenda europea en sí? Y no porque estos sean más importantes. Las decisiones que se toman en Bruselas son las que marcan la senda en muchas materias futuras, sobre todo económicas, sino porque hemos asumido estos comisiones como una especie de cuestión de confianza sobre el gobierno. Pero ojo, porque probablemente no somos los únicos. Miren, en Francia, sin ir más lejos, Macron pone su popularidad en la balanza. En Alemania, la coalición gobernante de verdes, liberales y socialistas se la juega ante unos resultados que no prevén muy buenos. Uno de los asuntos que va a depender de estas elecciones es el llamado Pacto Verde, muy criticado por los agricultores que denuncian que les impide competir con otros países a los que no se exigen requisitos tan duros como a los europeos. Y no olvidemos la influencia de la guerra de Ucrania en estas elecciones. Una buena parte de los países que votan estos días eran soviéticos hace 40 años. ¿Cómo puede influir en el voto la amenaza de la Rusia de Putin? La migración es uno de los temas que se está tratando en esta campaña para las elecciones europeas, campaña que hoy termina. Están llamados a las urnas 370 millones de personas. No todos votan el mismo día para renovar los 720 escaños del Parlamento Europeo. 61 de ellos, dos más que en las últimas elecciones, lo elegiremos los españoles. Todavía estamos en campaña, aunque ya decimos que se está votando, por ejemplo, en lugares como la República Checa o Irlanda, o ayer lo hacían en Estonia y Países Bajos. Los resultados se conocerán el domingo, cuando cierren los colegios electorales de los 27 miembros de la Unión Europea. En Países Bajos, en todo caso, los sondeos a pie de urna hablan de un incremento de la participación con respecto a 2019. En Estonia se adjudican 7 escaños, mientras que en Holanda eligen sus 31 representantes en el Parlamento Europeo. La inflación, la guerra en Ucrania, la inmigración, el cambio climático... ¿Cuáles son los asuntos que más preocupan a los europeos? Es una pregunta importante, sobre todo para los partidos políticos, porque en esta campaña electoral han tenido que convencer a los votantes de que ellos tienen las mejores soluciones a esos problemas que nos preocupan. ¿A qué le dan mayor importancia a los europeos para decidir su voto el 9J? La agencia de noticias Reuters acude a varias ciudades y pregunta a una decena de votantes. El medio ambiente y el cambio climático son las principales preocupaciones de este joven italiano de 18 años. ¿De esta diseñadora francesa o de esta estudiante alemana? Soy muy sensible al tema del plástico, incide también Emanuel, un gondolero veneciano. Esta madre soltera con dos hijas residentes en Bruselas pide soluciones a la inflación. Hago lo imposible por ahorrar, pero todo está muy caro, explica. Este artesano húngaro está preocupado por una posible Tercera Guerra Mundial y pide fortalecer a los estados, mientras que Ana, una estudiante polaca de Erasmus en Madrid, votará a quien garantice la seguridad de su país, frontera con Ucrania. El tema principal es la defensa, porque vivimos tiempos difíciles, argumenta. En esa línea está este jubilado griego que pide una Europa fuerte y unida que apueste por la seguridad. Mateus es un granjero polaco que votará a quien defienda mejor el sector primario, mientras que este joven maltés que vota por primera vez lo tiene claro. Creo que los mayores problemas de Europa son la vivienda y la pobreza, recalca. Esta mujer de Hungría pide más oportunidades de empleo para su etnia, la gitana. Es una representación heterogénea de las motivaciones de los europeos para decantarse en las elecciones de este domingo. Bueno, y después dentro de la Unión Europea, tengan en cuenta que hay países que hace 40 años eran de la Unión Soviética. Es el caso de Hungría. El primer ministro, Víctor Orbán, ha centrado su campaña electoral para las europeas en el riesgo de que su país entre en guerra. En las vallas aparecen imágenes de la oposición con el lema stop a la guerra. En cambio, los carteles de Orbán vienen acompañados de la palabra paz. El ultranacionalista Orbán, cercano, por cierto, a las posiciones rusas, se ha significado dentro de la Unión Europea por no querer apoyar a Ucrania tras la invasión de Putin. Y a mí me da un poco la sensación de que aquí en España estamos pensando en clave nacional. No somos los únicos. Vamos a hablar con Sofía Moya, es periodista en Bruselas. ¿Qué tal, Sofía? Buenos días. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por sacar un ratito para atendernos, Sofía. Oye, decía que estas elecciones me da la sensación de que se han planteado de forma plebiscitaria prácticamente en España. También es verdad que por parte del gobierno necesitado de remontar en las encuestas se ha fomentado esto, pero ¿se observa en los demás países una situación similar en que el voto pueda estar tan polarizado como aquí? Sí, sí, sí. Además, en la mayoría de países se ha propuesto así. Vemos cómo en Francia la votación va a ser un referéndum hacia el gobierno de Macron. Vemos en Alemania también que está la centroizquierda gobernando y vamos a ver también cómo va a ser una votación, si la ciudadanía está a favor o cómo está llevando y cómo ve las propuestas que está llevando Olaf a cabo. Así que sí, también vemos en Italia, a ver, que según las encuestas Meloni va a volver a ganar. Entonces también sería un poco un plebiscito hacia si la ciudadanía está a favor con el gobierno de Meloni y con las propuestas que está llevando a cabo. Así que sí, en la mayoría de países va a ser así. Vaya, pues se está votando Europa, pero en clave nacional en muchos casos. En Francia, concretamente, ya que lo has nombrado, la ultraderecha de Le Pen tiene buenas perspectivas. ¿Son todos los partidos de derecha radical en Europa euroescépticos o aquí también hay divisiones? Aquí también hay divisiones. Bueno, vemos cómo Meloni se acerca más a hacer coalición con Ursula von der Leyen que, por ejemplo, con Le Pen. Entonces, ahí también, pues eso, Le Pen, por ejemplo, que empezó un poco, cuando empezó queriéndose, ¿no?, un poco en contra de la Unión Europea, pero ahora vemos cómo se está acercando y se está adaptando. Pese a tener ideas nacionalistas, se está adaptando a la Unión Europea, o sea, acercándose. Sí, de hecho, Meloni ha rechazado un poco, digamos, la mano tendida de Le Pen para formar una coalición juntas. En todo caso, al margen de la clave local hay grandes temas que quizás están pasando desapercibidos en España, Sofía, por esa polarización, pero que son vitales en el conjunto de Europa. Por ejemplo, el Pacto Verde. ¿Se está debatiendo esta política en las campañas en otros países? Sí, es además uno de los principales debates, efectivamente, ya que, por ejemplo, dentro del Partido Popular Europeo generó bastante polémica. Ursula von der Leyen tuvo que tener bastante, ¿no?, luchar, si se puede llamar así, con miembros de su propio partido para que esto saliera adelante. Y ahora vemos con las manifestaciones de los agricultores cómo esto ha vuelto a salir y es una de las principales, si se verá, qué pasará con el pacto, depende de quién salga y, pues, eso que va a pasarse, efectivamente. Sí, es una de las principales batallas. Las protestas de los agricultores contra este pacto lo han puesto contra las cuerdas en Europa. En Polonia, por ejemplo, creo que este asunto puede marcar las elecciones allí. Me pregunto qué prevén las encuestas para los partidos verdes en estas elecciones. ¿Están de capa caída o no? Están de capa caída, efectivamente, es más, prevean que baje bastante. 26 escaños en las últimas estadísticas creen que van a bajar, o sea que sí. Sofía, tú eres muy joven, algunos no tanto y nos acordamos de que algunos de los países que votan en estas elecciones hace 40 años eran soviéticos. No sé cómo la guerra de Ucrania puede estar influyendo en la Europa más al este, en Polonia, en Estonia, Lituania, acabamos de hablar de Hungría. Efectivamente, es uno de los principales temas que preocupa. También, obviamente, en Finlandia, en la frontera, es una de las grandes preocupaciones que ellos tienen y también a nivel europeo también está preocupando bastante. Vemos cómo Ursula von der Leyen propuso para esta nueva legislatura que la Unión Europea tenga el cargo de secretario de Defensa. Eso nunca se ha visto antes en la Unión Europea y sería un antes y un después para la defensa europea. Entonces, vemos cómo ya no solo a nivel nacional, sino que a nivel interno europeo también está preocupando. Bueno, pues son muchas claves las que se votan en Europa. Muchos países con muchas motivaciones distintas veremos el resultado el próximo domingo. Sofía, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Gracias a vosotros. Un saludo.